Espina era letal, eso nadie podía negarlo. La franja de hierba embarrada, ensangrentada y pisoteada detrás de la cambiante muralla de escudos era su territorio, y ella la muerte para quien se atreviera a hollarlo. Con un martilleo más atronador que el del granizo contra el casco del viento del sur, la muralla avanzó palmo a palmo colina abajo, a empujones y tajos, pisoteando a hombres y atrayéndolos entre los escudos, devorándolos como una serpiente abierta. Uno intentó levantarse, y Espina le clavó la espada de su padre en la espalda, y vio el miedo, el dolor y el pánico en su cara ensangrentada mientras volvía al suelo. Debería haber sido más difícil que con una espada de práctica, pero resultaba mucho más sencillo. ¡Qué leve era el acero! ¡Qué afilado! ¡Qué fuertes eran sus brazos! ¡Qué veloces! Sus armas tenían mente propia, obcecadas en el asesinato. ¡Era letal! Lo había dicho Skiffer, y allí tenía la prueba, escrita en sangre sobre la piel de sus enemigos. Deseó que su padre estuviera allí para verlo. Quizá estaba su espíritu, animándola junto a su hombro. Deseó que Hunan estuviera allí, para poder refregar su cara en la sangre que había derramado, para poder retarlo a que volviera a negarle su lugar, para poder matarlo también. El pueblo del caballo no entendía aquella forma de luchar, y atacaba la muralla sin orden ni concierto, con hombres sueltos o en parejas cuya valentía era su perdición. Espina atisbó a uno de ellos, acometiendo con torpeza su lanza por encima de los escudos, tratando de clavarla en Brandt. Se lanzó adelante y le enganchó la espalda con el hacha, clavándole la punta de la hoja en el hombro, para luego tirar de él y meterlo entre los escudos. Trastabillaron abrazados, con el largo pelo de él metido en la boca de Espina, enzarzados a rodillazos y codazos, hasta que el padre Jarby le cortó la parte trasera de los muslos, y Espina chilló mientras liberaba su hacha. La hundió de lado en el cráneo y le arrancó el casco, que salió rebotando por la manchada ladera de la colina. Había oído hablar a su padre del júbilo de batalla, del éxtasis rojo que la madre guerra concedía a sus hijos más favorecidos. Había escuchado sus relatos con la mirada fija y la boca seca junto al fuego. Su madre siempre decía que no eran historias para oídos de una hija, pero él se inclinaba hacia Espina y hablaba en roncos susurros, tan cerca que ella notaba su cálido aliento en la mejilla. Había oído a su padre hablar del júbilo de batalla, y en aquellos momentos lo sintió. El mundo ardió, refugió, danzó, la trabajosa respiración convertida en horno en su garganta, mientras corría hacia el extremo de la muralla que empezaba a combarse, se retorcía y amenazaba con descomponerse. Dos uzacos habían trepado entre los peñascos del lado de la loma y buscaban la espalda de Dos Dubois. Dio un tajo al primero en un costado que lo dobló por la cintura. La lanza del segundo pareció moverse como si atravesara miel, y Espina rió mientras dejaba el ataque a un lado. Le segaba las dos piernas con el hacha y lo dejaba arrastrándose en el suelo. Pasó una flecha volando muy cerca, y Dos Dubois la atrajo hacia su escudo, que ya tenía dos astas clavadas cerca del brocal. La muralla estaba cediendo por el centro, y los hombres forcejearon para impedirlo con los rostros deformados por la tensión. Hubo un impacto. Un tripulante cayó escupiendo dientes y la muralla se quebró. En el hueco había un uzaco enorme, con una máscara hecha a partir de una quijada de morsa, y los colmillos a ambos lados de su gesto burlón, resoplando como un buey y blandiendo con las dos manos un inmenso garrote dentado, levantando a hombres del suelo con cada vaivén y ensanchando cada vez más la brecha. En el interior de Espina no había miedo.